Pues, ok, vamos a dar inicio entonces, este, pues, la recomendación de todas nuestras sesiones, tendrán su, la liga en el chat para hacer el registro de asistencia, recuerden por favor censurarse de que su nombre esté correctamente bien escrito, este, y pues, muy buenos días. Y ya vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión. Perfecto. ¿Verdad? Pues, bueno, estamos muy listas y estamos aquí en nuestra quinta sesión, así que estamos a un paso de culminar estas jornadas, de concluir este programa de integración social CBG 2021, que eso significa que estaremos listas para continuar o mejorar nuestro emprendimiento. Las invito a conocer estos cuatro pilares, los cuales nos va a fortalecer, ¿verdad? Para poder desarrollar con éxito nuestro negocio. Saben que me encanta ser parte de este programa y poder darles la bienvenida a nombre de nuestros directivos, por parte del Centro de Tecnología Genómica, la doctora Amanda Oliva Hernández, y de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo de Reynosa, el ingeniero Leonel Cantú, así como del equipo de vinculación al cual pertenece. Pues, bueno, esta sesión tiene título Cuatro Filares de un Negocio, la cual nos la impartirá nuestra ponente, la licenciada Mirna. Recuerden que al final de esta sesión tendremos, pues, cualquier aclaración en sus dudas, comentarios, saben que lo pueden hacer de igual manera en Facebook, como lo han estado realizando, nos pueden escribir su pregunta y con mucho gusto la contestar. Entonces, sean todas bienvenidas y, pues, iniciamos. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias oficialmente. Buenos días a todas. Qué bueno que ya estamos listas para una clase más. Déjenme les comparto la pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema que yo considero que es uno de los más importantes cuando estamos hablando acerca de negocios. principalmente porque a veces nos casamos con una parte solamente de del negocio, ¿no? Y el no conocer las otras pueden ser el factor determinante entre el éxito y el fracaso, el quiebre de una empresa, ¿no? Los pilares, entre más sólidos sean, los negocios son más sostenibles y rentables. Entonces, cuando no tenemos alguno de estos, y a veces ni siquiera tenemos la noción de que existe y de que tiene que ser parte del negocio. O a veces tenemos la noción, pero como no me gusta, no es el área que me agrada. Entonces, a veces no le pongo la atención suficiente. Entonces, el negocio no funciona, ¿no? Les pongo un ejemplo así muy sencillo. Fuimos como consultores con un negocio de, era una taquería bastante grande, bastante sólida la taquería con respecto a la cantidad de gente que iba, ¿no? Pero los dueños no tenían ni nociones de cómo administrar y todo esto, ¿no? Entonces, decía la persona, es que a mí eso no me interesa. O sea, a mí lo que me gusta es hacer tacos. Y son los mejores tacos de Reynosa. Y tengo la mejor salsa de Reynosa. Lo otro no es lo mío. Entonces, yo le decía, es que el problema es que de nada te sirve que haga los mejores tacos. Si no sabes administrar correctamente, vas a venir perdiendo el negocio. Y vas a también, aunque los hagas muy bien, pues mucha gente tal vez no va a regresar a causa de errores en tu administración. O a causa de errores en el trato a clientes. O cosas por el estilo, ¿no? Entonces, voy a ocupar un poquito el ejemplo de esta taquería. Obvio que no, que me reservo el nombre. Porque de esta taquería creo yo que aprendí yo como consultora muchas cosas muy interesantes. Y la primera es que no basta con que ames el negocio. Estas personas amaban su negocio. De hecho, el negocio era antiguo. Tenía bastante tiempo de haber iniciado. Y ellos tenían de verdad una bonita relación con su negocio en el sentido de que lo amaban. Amaban hacer sus tacos, amaban atender a la gente. Pero llegaron a un punto en que el negocio estaba perdiendo todos los días. Y eran algunas de las cosas que hoy vamos a topar, que hoy vamos a tratar. ¿Ok? Nada más permítame porque estoy batallando para reacomodar mi pantalla, entonces no puedo ver. Ahí está. No, salió peor. Bueno, espero poder más o menos. Aquí está. Ok, ok. Bien. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Y lo primero es conocer cuáles son estos pilares. Y son la administración, los procesos, que también se le llama productividad, los clientes como tal y todo el departamento de atención al cliente y las ventas. ¿Ok? Son los cuatro pilares que yo tengo que dominar para asegurarme que voy a tener un buen... una buena posibilidad de éxito integral. Y vamos a ir viendo uno por uno qué son y cómo repercuten en cada una de las áreas del negocio. Primero vamos a hablar acerca de la administración. Se considera como administración el ejercicio de poder planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos. ¿Cuáles recursos? Pues primero que nada el flujo de caja, lo que tenemos en el banco, los recursos humanos, que esto tiene que ver... En diferentes direcciones, los recursos humanos tienen que ver con la gente que nos ayuda, los colaboradores o empleados. También tiene que ver con los socios que podríamos tener en el ejercicio de este negocio. Incluso con los proveedores, ¿eh? Todos esos son recursos humanos. Mi capacidad de poder negociar, mi capacidad de poder tratar bien, mi capacidad de poder empatizar, van a ser valiosos en el asunto de la administración. Y luego tenemos en los recursos que se consideran como los activos fijos, todo aquello en lo que hemos invertido, ¿no? Desde el local, la construcción que se hace, a lo mejor el vehículo que pertenece a la empresa, la compra de equipo, de herramienta, de maquinaria. Todos esos son los activos fijos. Y otro de los recursos muy, muy desperdiciado es el tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de la administración, estamos hablando de que yo tengo forzosamente que aprender a planificar cosas. ¿Cómo le voy a hacer para que estos recursos que tengan aquí no se me desperdicien? ¿Qué voy a hacer con todo esto que ya tengo? Porque ya lo tengo, ya está ahí, ya desde el momento que estoy ahí poniendo el negocio, en algún punto algo de esto me está funcionando, algo de esto ya tengo, ¿no? A una persona que está haciendo los taquitos en su casa, en su propia estufa, pues ya empiezan a entrar ahí como recursos sus activos, ¿no? La estufa y la licuadora y la mesa de trabajo y todo esto. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para sacar el mejor partido a lo que ya tengo y lo ponga yo a trabajar y que esto me dé un dividendo? Entonces, la primera parte es aprender a planificar. Y para planificar, yo tengo que estar clara qué objetivos quiero lograr con los recursos que tengo. ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero tener? Quiero tener, y vamos al ejemplo de la taquería. Quiero una taquería en el patio de mi casa, la quiero mitad y mitad. Trabajo con mi cocina, pero en la parte de mi patio tengo unas mesitas o en el... O en el frente, en la calle, pongo unas mesitas y ahí les atiendo. O compro un carrito. Entonces, quiero un negocito así pequeño o quiero un negocio grande donde me salga y me vaya a rentar. O quiero tener un conocimiento de mi negocio a nivel local, a nivel ciudad. Entonces, depende hacia dónde quiero yo llegar, es lo que yo tengo que empezar a planificar, ¿no? Una vez que yo ya establezco cuál es mi objetivo, la siguiente parte es preparar una estrategia o un método que me ayude a ir haciendo cada una de estas, pues, pasos o fases para alcanzar el objetivo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo voy a hacer yo? ¿Lo voy a pedir a alguien que lo haga? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Y cuánto me va a costar? Es parte de la planificación que tengo que tener. Luego viene la parte de organizar. Y al organizar, yo empiezo a tener como una especie de etiquetar mentalmente o visualmente con qué estoy contando, qué me falta, qué es lo que no tengo. ¿Cuándo voy a adquirir lo que tengo? ¿Cómo voy a funcionar? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y empiezo yo a ponerle tiempos y a armar cronogramas y armar agendas y armar todo lo que se requiere para poder ejecutar lo que planifique. Después viene la parte de dirigir. Y cuando hablamos de dirigir es, ok, ya está todo hecho, ahora yo tengo que agarrar como el que tiene un director de la orquesta que tiene aquí la batuta y empieza a decir para allá. Para acá y para acá. Entonces, ya lo tengo planificado, ya lo organicé, ya tengo mis agendas. Ahora voy a empezar tal vez a tomar decisiones muy importantes que se le llaman directrices. Y estas directrices yo tengo que establecer hacia qué áreas voy a preparar toda esta información. ¿Con quiénes voy a contar? ¿Estoy yo sola? ¿Me voy a dirigir, autodirigir? ¿O tengo recursos humanos como, por ejemplo, colaboradores a los que tengo que dirigir? Y muchas veces, hasta con los proveedores, yo tengo que decirle al proveedor, yo necesito que todos los días me traiga mi pedido del súper, porque ahorita con la pandemia, pues, hay hasta servicio a domicilio. Pero lo quiero a más tardar a las 9 de la mañana, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. O lo quiero, si son tacos mañaneros, lo quiero a más tardar a las 6 de la tarde, porque tengo que empezar a guisar para tenerlo todo listo en la mañana. Entonces, todo esto es dirigir y controlar. Y en la parte de controlar, tenemos que tener instrumentos que nos ayuden a estar evaluando si lo que estamos haciendo está funcionando o no. Esto es lo que yo considero que debo de tener. Este es el objetivo que yo planeé. Tengo que estar revisando si lo estoy logrando, si no lo estoy logrando, qué me está faltando. ¿Por qué es que no lo estoy logrando? ¿Por qué en algún momento siento que estoy un poco perdida y todas esas cosas? Entonces, es parte del trabajo que tengo que hacer al administrar. Y muchas veces la gente empieza el negocio y ni siquiera, ni siquiera tiene la parte del control, de lo básico que es su flujo de caja. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿En qué se me fue? Empiezan a combinar y eso pasa mucho con los emprendedores cuando están iniciando o que tienen autoempleo. En el que el dinero que entra no lo etiqueto como dinero del negocio. Entonces, ah, ya entró y aprovecho y con lo que entró voy y hago las compras de mi casa. Ay, qué bueno que ya me entró para pagar la luz porque me faltaba. Y yo entiendo que a veces es el extra que ocupan para la casa, pero de esa manera nunca van a crecer. Jamás van a crecer. Entonces, yo como parte de la administración, yo tengo que entender esta parte. ¿Cuánto quiero yo ganar? Entonces, tengo que asignar un sueldo primero porque ahorita el negocio va empezando. Todavía no puedo tener utilidades cuantiosas. Entonces, me tengo que asignar un sueldo y con ese sueldo poder cubrir los gastos de mi casa. Pero es que no está entrando suficiente. Ah, ok. Entonces, mi trabajo de planificar es cómo le voy a hacer para que con X cantidad de tiempo alcance lo que yo necesito ganar. Y entonces, empiezo a generar estas ideas, estas estrategias para que haya un flujo mayor de ingresos. De tal manera que de ahí pueda sacar mi salario. La mayoría lo que hace es que de lo que entra, saca, de lo que entra, saca, lo guarda, hacen un hoyo para tapar otro y ahí anda matallando y jineteando el dinero. No debe de ser así. La gente termina muchas veces sacrificando al negocio por las cuestiones personales. Pero si lo planeamos correctamente y en lugar de nosotros mutilar al negocio y sacándole el dinero antes de tiempo, yo realmente me dedico a hacer un buen ejercicio de administración, los negocios no tienen por qué quebrar. Porque es parte del trabajo de planificar, de organizar, de dirigir y de controlar. Entonces, esta parte es vital y necesitamos aprender a hacerla. De otra manera, siempre vamos a estar teniendo, vamos a estar viviendo de eventualidades y no a través de un ejercicio sano de la administración. La administración correcta es la que me va a determinar la capacidad o de tener éxito o de quebrar el negocio. Hay negocios que a mí me han dolido mucho en el sentido de que como cliente me gustaba ir a tal negocio, bien rico el sabor, bien rico esto. A mí me encanta todo lo que es comida y yo cada vez que aparece una taquería nueva quiero ir y probar a ver qué tal está. Y a veces está muy bueno el sabor y está muy buena la salsa y muy buena la atención y al rato pasas y la taquería ya está cerrada. ¿Por qué cerró? Porque no tuvo una buena administración. Porque no supieron cómo hacer para que su negocio, aunque fuera pequeño, creciera. Muchas veces la gente está esperando que el negocio desde el principio te dé a ganar y no es así. Tenemos que ver a un negocio como un bebé que necesita de un tiempo. Un bebé lo único que hace es llorar para pedir cada cosa que quiere. Y con eso nosotros nos sentimos como mamás enamoradas del bebé aunque llore. Y es lo único que hace. No le puedo pedir que haga absolutamente nada por mí porque es un bebé. Depende de mí. Así debe de ser el negocio. El negocio es como un hijito más que ahorita está en una etapa en la que tengo que cuidar de él. Pero cuando ya sea adulto va a velar por mí. Este negocio me va a dar esta capacidad de tener una vejez digna tal vez. Pero tengo que empezar con esta idea. No es para quitarle desde el principio. Es para meterle desde el principio hasta que se va haciendo sólido. Luego tenemos la parte de los procesos. Y la parte de los procesos incluye varios factores. Varias cosas que son importantes. Todo proceso inicia primero con qué es lo que voy a hacer en mi negocio. En los negocios, por ejemplo, tomando el ejemplo de La taquería, por decir algo. Yo tengo que saber que primero cuento con algo que se le conoce como la materia prima, ¿no? Mis inventarios, tal vez, de lo que yo voy a trabajar, de lo que yo voy a desarrollar. Y casi igual aplica para casi todos los negocios. Aún los negocios de comercialización tienen que tener algún tipo de inventarios. Los negocios de servicios, pues tengo que tener algún tipo de material de apoyo con el que voy a trabajar. Una vez que tengo esta parte, la siguiente parte es establecer con qué herramientas voy a hacer las cosas, ¿ok? Incluso en las ventas, de repente puedo tener algunas plataformas digitales de ventas. Eso se consideran también herramientas. Si yo tengo un sistema de seguimiento como un CRM, eso también es una herramienta. Entonces, yo tengo que establecer con qué cuento, tanto de material productivo como material no productivo, como inventarios para trabajar o para vender. Luego, ¿con qué herramientas lo voy a desarrollar? En el caso de la taquería, o sea, ¿con qué estoy contando? Tengo una plancha, tengo una licuadora, tengo esto. Pero en el proceso yo tengo que decir, por ejemplo, la salsa que se va a usar con esto, esto y esto y esto, la tengo que pasar en un procesador o en el, no sé, a lo mejor con la clave, ¿no? En el procesador X25, ¿no? Porque lo que necesito es que me dé un acabado de tal manera. Entonces, yo tengo que determinar cuál es la herramienta que voy a utilizar y luego la siguiente parte es el... ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a poner primero? ¿Qué voy a poner después? ¿Qué cosas? Tienen que tener un orden lógico, como cuando uno hace una receta de un pastel. A veces queremos hacerlo a como Dios nos dé a entender y no se puede porque no puedes emeturnarlo antes de haberlo horneado o antes de que se enfríe. Entonces, tengo que establecer cuándo es el momento preciso y cómo va a ser la rutina que voy a utilizar para el proceso. Y luego tenemos... La parte de ir controlando y revisando. ¿Realmente se utilizó la herramienta correcta? ¿Se hizo el proceso adecuado en el tiempo correcto? Y entonces, cuando todo esto me va funcionando, ya puedo decir que yo tengo un negocio con un proceso que me funciona. Aún si estamos hablando de tortas, de tacos, de pasteles, de garnachas, de lo que quieras. O lo mismo en la estética, o lo mismo puede ser en la venta de algo. Yo tengo que tener claro. Porque la gente muchas veces... Cree que solamente ella lo hace y ya lo va a hacer así como que mentalmente. Ya sé que voy a preparar, ya sé, ya tengo la receta en la cabeza, bla, bla, bla. Pero va creciendo y luego contratan ayuda y la ayuda no les puede ayudar realmente porque no les pasamos esta información. Entonces, tenemos ahí el problema de que va a ser una estética de no, pero yo quiero que me corte el pelo panchita. Y panchita ya tiene la listita de gente. Y tiene el ayudante, por un lado, sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no genero procesos. Entonces, tenemos que aprender a generar estos procesos que... ...nos simplifiquen el trabajo a nosotras mismas, aunque ya los hagamos mecánicamente, aunque ya estemos ahí en algún momento, no sé, como habituales, que ya son respuestas automáticas. Pero aún así debe de existir aquel proceso. Yo cuando tenía el spa, yo hasta, por ejemplo, ponía cómo iba a vestir una cabina completa. ¿Qué camilla iba a utilizar? ¿Cómo iba a poner toda la ropa de la camilla? ¿En qué orden? ¿Qué iba primero y lo iba acomodando? Porque cuando la persona estaba acostada, por ejemplo, en un baño de novia, pues era bien incómodo, párate, ahora acuéstate, vuélvete a parar. No, yo lo ponía por capas y una vez que quitaba, no sé, ya había hecho la parte donde había usado agua y se había humedecido, quitaba la toalla que estaba ahí abajo, quedaba en la sábana, hacía el proceso, quitaba la sábana, hacía el envoltorio, y así me iba quitando capas y la persona no se sentía tan incómoda, como en otros lugares donde te acuestas y te paras y te acuestas y te paras, ¿no? Entonces, es revisar cómo puedo optimizar el proceso para que el cliente quede satisfecho y que de alguna manera siempre tenga el mismo resultado. A esta revisión de procesos se le conoce como estandarización y la estandarización es lo que me va a ayudar a que siempre tenga yo el mismo resultado en la misma cantidad de tiempo. Esto me permite estar analizando mis procesos para reducir los costos, para tener unas operaciones realmente bien cuidadas, bien revisadas, para que la productividad sea constante, no se pierda el tiempo en la productividad, para que puedas ser competitiva y decir, aquí siempre te vas a hallar esto y esto es lo que siempre vas a tener, y esto mejora por mucho lo que hace mi competencia, porque te estoy garantizando siempre el mismo resultado. No sé si me explico, te estoy dando la seguridad de que siempre vas a tener esto, y este es mi estándar, ¿no? Eso también te ayuda a eliminar desperdicios porque has analizado tu proceso y te puede ayudar también a que a la hora de que tú contrates gente, la gente lo haga exactamente igual. Por ejemplo, si tuviese en Reynosa seis Burger King, por ejemplo, no vas a ir a uno y te vas a encontrar un sabor diferente del otro, porque se han estandarizado los procesos. No importa si voy al de aquí al de allá o visito los cinco, los cinco tienen el mismo sabor, los cinco visten la hamburguesa de la misma manera, con el mismo papel, los cinco se tardan exactamente el mismo tiempo en el proceso, digo, puede haber más cola, ¿verdad? Pero en el proceso se tardan exactamente igual. Jamás te vas a encontrar con que el pan de uno se lo pusieron a otro ni nada por el estilo. Si algo no lo tienen completo, no te lo entregan. Si se sabe que esta hamburguesa no está ahorita en el menú, ¿por qué? Porque el pan con el que se lleva no lo tengo. Entonces, pero no te lo cambian. No sé si me explico. Porque son estandarizaciones. De tal manera que si yo voy a ir buscando algo en específico, me lo voy a encontrar siempre, porque se ha hecho este proceso de estandarización. Aún en las ventas puede haber un proceso de estandarización. Y ese proceso puede entrar en la parte en la que dices, cuando viene el cliente, haces como una especie de protocolo donde siempre le vas a preguntar así, siempre tienes que checar esto, tienes que checar esto, bla, 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 para que la persona siempre salga contenta, ¿ok? Hay muchas maneras en las que se pueden estandarizar los procesos. Pero una vez que tú ya encontraste la tuya, la siguiente parte es dedicar el tiempo de enseñar a tus colaboradores, aunque sean tu familia, y les enseñas y les dices, no se entrega así, se pone así, siempre tiene que haber esto, se hace de tal manera, y les enseñas y luego se entrenan. La diferencia entre enseñarles y entrenarles es que la enseñanza le explicas qué hace y por qué lo hace, y en el entrenamiento ellos repiten y repiten eso que tú les enseñaste hasta que lo dominan y se vuelve algo natural y habitual. Esa es la diferencia. Entonces les enseñas y luego te aseguras de que lo están haciendo una y otra vez hasta que lo dominan y hasta que lo ejecuten de una manera que para ti sea de excelencia. Entonces, yo seguido me topo con mujeres que dicen, ah, pero es que es mi hijo y no quiere. El problema es que tú a tu hijo o a tu esposo que le estás pidiendo ayuda, no le estás poniendo claras las reglas del juego. Quieres la ayuda gratuita y no se vale. Mínimo se paga con otra cosa. Con lo que tú consideres y ahí tu imaginación y tu creatividad te puede ayudar en todo lo que sea. Le dicen al hijo muchas veces, mira, ve con la vecina y pregúntale qué quiere del catálogo y el chamaco. No, 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 pero usted vaya y lo regañan, lo envían con la vecina. Y pregunto, ¿le dices una comisión al hijo por haber hecho eso? Pues no, porque si ahí va a comer, pero es una actividad extra. Esto es negocio. Entonces, desde ahí tenemos mucho problema porque los negocios familiares muchas veces se hacen con las mismas dinámicas familiares. No con dinámicas de empresa, no con dinámicas de negocio. Yo cuando empecé a llevar a mi hijo a mi negocio, mi hijo tenía nueve años y lo empecé a llevar porque al dejarlo solo, él se empezó a involucrar con una pandillita a los nueve años. Y se salía, pues no había quien lo cuidara, se salía a andar tirando piedras, rompiendo vidrios. Y yo empecé a ponerle límites y no lo seguía. Entonces, ¿sabes qué? Lo siento, te vas a venir conmigo. Entonces venía y estaba ahí de aburrido. Ah, no, pues ya es que estás aquí, me vas a ayudar y me vas a sacudir. Y te voy a pagar. Ah, ¿cómo que me vas a pagar? Sí, igual le pagaría a otra persona que lo hiciera, te voy a pagar. Y te lo voy a pagar con dos tipos de moneda. Te voy a pagar con dinero en efectivo, pero también con permisos. Entonces, tantas horas de permiso para esto, para el otro, para aquí. Y así lo llevé. Y mi hijo trabajó conmigo durante muchos años. Hasta el día de hoy hacemos buenas dinámicas de trabajo juntos porque él aprendió también a ser un buen empresario. Bueno, entonces, pero tenemos que hacer esta parte, no tratar de que se involucren en nuestro sueño, porque muchas veces pongo el negocio para realizar un sueño personal y luego queremos que lo hagan y que lo hagan de buena gana y que lo hagan como le estamos diciendo y pues no funciona. Entonces, a veces es preferible contratar a otra persona y se puede hacer muchos tipos de negociaciones. No todo se paga con dinero. Pero de repente puedo hacer ahí un intercambio de yo te hago esto y tú me haces esto, otro y así, pero con reglas claras. Y es preferible contratar a alguien que te va a ayudar, que va a seguir bien las instrucciones, a que por ahorrarte estos dineros terminas sin poder tener buenos procesos. Ahora, ¿por qué es importante los procesos? Porque lo que nosotros queremos cuando estamos dando este tipo de capacitaciones es que te conviertas en una empresaria y no que sigas creyendo que tienes un negocio, pero con la mentalidad de una autoempleada. Porque el día que no trabajas, ese día no se abre el negocio y ese día no entran ingresos. Y si llegas a estar incapacitada por una semana o por un mes, pues ya no tuviste ingresos en todo este tiempo. En cambio, cuando tú vas desarrollando esto y lo vas especificando, genera lo que se le llama el manual de procedimientos para cada parte de tu negocio. El día que tú no estás, tú le dices a la persona que se quede en tu lugar, agarra el libro, busca la sección fulana y ahí vas a ver cómo y ahí va a estar bien claro. Y entonces la gente lo que hace es que como quiera, aunque tú no estés, el proceso le está dando el resultado que normalmente tú le das, de tal manera que no te afecta. Y aunque tengas rotación de personal, tú sigues dando los mismos resultados. Pero es parte de lo que se tiene que desarrollar en los negocios y que la mayoría de la gente no hace. La otra parte tiene que ver con el desarrollo de los clientes. Y cuando estamos hablando de clientes, la mayoría de la gente que inicia un negocio y en la forma tradicional abren el changarrito, le ponen el anuncio y están esperando que la gente... ...y llegue como moscas. Solamente por el olor de lo que preparaste o porque alguien te dijo. Y no hacen las estrategias para conseguir los clientes. Y esa es una parte que se pierde de una manera muy seria, ¿no? Entonces, yo cuando estoy hablando de clientes, estoy hablando de tres procesos que tengo que realizar de manera consciente y que yo tengo que trabajarlo porque son un activo. Los clientes son un activo. Ningún negocio puede funcionar sin clientes. El objetivo de una empresa son las ventas y no puede haber ventas sin clientes. Entonces, yo tengo que estar pensando la mayor parte de mi tiempo libre en cómo puedo atraer más clientes y cómo puedo venderle más a esos clientes. Entonces, son las dos cosas en las que tendría que estar pensando. Entonces, yo tengo que conocer cómo funciona el marketing, para qué existe el marketing, cuáles son los elementos del marketing, para que una vez que ya entiendo esta parte, yo pueda desarrollar estas estrategias para captar al cliente. Captar al cliente significa que le voy a hacer un llamado de atención, que lo saque de la rutina donde está, que lo haga voltear a verme y que empiece a poner ese interés en mí. Y para esto hay estrategias. Y necesito conocerlas. Y necesito probarlas y a ver cuáles me van a funcionar, porque no todas las estrategias funcionan. Pero yo tengo que encontrar cuál sí me va a funcionar a mí, según el giro de mi negocio. Una vez que ya el cliente está ahí y me está dando la oportunidad, yo tengo que tener también estrategias para enamorar a este cliente. Y esto tiene que ver con cómo voy a entregar mi producto o mi servicio de manera que lo sorprenda o que lo deleite. Ayer yo llegué a la oficina y me encontré unos regalitos en mi escritorio. Y a mí me sorprendieron, no solamente por el hecho de que eran regalos, no, fueron las personas que pidieron los regalos en el mismo lugar. Y a mí me impresionó cómo los entregaron con la etiqueta del lugar este, con una tarjeta de regalo personalizada, muy padre, pero que atrás venían los datos de la empresa, de donde me compraron los regalos. Con un toque distintivo maravilloso. Entonces le hablo para agradecer y le digo, ¡ay, qué padre! Y me dice, ¿te gustó? Sí, es que me tomaron, me mandaron la foto para ver si así como te lo armaron me gustaba. Y se me hizo que iba con tu personalidad. A mí me encanta el Animal Print. Y como saben que me gusta eso, al detalle me le pusieron papel con Animal Print. Imagínate cuánto me deleitó a mí esto. Y cuánto deleitó a la persona que me lo regaló, que le entendiera la idea y que me lo mandara de esa manera. Ahora, te estoy hablando de que el lugar, fueron cosas de una tipo boutique que no se dedica a envolver regalos. Pero tiene este servicio que me deleitó a mí, pero también deleitó a la que me compró el regalo. No sé si me explico. Entonces, a eso se refiere con qué vas a hacer, con qué estrategias vas a trabajar para que puedas deleitar a tu comprador y se enamore. Y a causa de esto, se vuelva un cliente tuyo, un consumidor de tu marca. Y esto tiene que ver con la parte de fidelizar. Es decir, voy a generar una relación a largo plazo, donde haya una comunión, una amistad, y no lo dejamos al aire. Una de las primeras cosas que hago cuando yo voy a revisar los procesos de algún cliente, ya sea para una sesión de impulso o de aceleramiento, yo le digo, a ver, muéstrame tu cartera de clientes. ¿Mi qué? Tu cartera de clientes, tu base de datos de clientes. No, pues están ahí en los nombres, en las notas de revisión o en las facturas. O sea, no, tenemos que aprender a hacer una base de datos, donde yo pueda saber quién es el cliente, cuáles son sus gustos, qué es lo que ya me ha comprado, qué cosas todavía no conoce de lo que vendo, cuál es el comportamiento de este cliente, para en base a eso poder llegar a tener con él estrategias que terminen dando una relación a largo plazo. Ahora, en las estrategias de captación, yo tengo primero que aprender a conocer el mercado, a quién va dirigido mi producto y dónde está esta gente, a quién va dirigido mi producto. Después tengo que ver cómo me comunico con ellos, para que ellos entiendan mi oferta, de tal manera que les agrade y les llame la atención. Y luego tengo que aprender a pagar el precio de la captación. ¿Qué significa esto? Yo tengo que entender que por cada 10 personas a las que intento atraer, una me va a poner atención. Así que yo tengo que estar claro de cuánto me va a salir esto. Y cuando hago de pagar el precio, no me refiero específicamente al dinero, me refiero también al tiempo que le vas a invertir. Que a veces no, si estás haciendo tacos, no tienes chance de estar haciendo la captación. Entonces ahí es donde empiezas a ver a quién le digo, cómo le hago, cómo puedo hacer que alguien me ayude en esta parte, porque a lo mejor es demasiado el trabajo que estoy teniendo. Y es bien importante que a veces tenemos estadísticas y fuentes de información que no utilizamos. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de una boutique, una de las cosas que yo debería de saber para conocimiento de mercado es qué tantas mujeres hay cercanas a donde yo estoy. ¿Y de qué edad son estas mujeres? Y voy a tratar de tener el producto de acuerdo o el estilo de acuerdo a la edad. También tengo que ver los dineros. Donde yo estoy, en donde estoy poniendo este negocio, ¿cuál es el poder adquisitivo? Es una colonia donde el nivel económico del poder adquisitivo es alto, es medio, es bajo, es de escasos recursos. O sea, todas estas cosas tengo yo que analizarlas para saber si estoy en el lugar correcto y si le estoy hablando a la gente correcta. Yo les decía una ocasión a unas personas, le digo, mira, te cuesta el mismo trabajo captar gente para vender pastillitas de un peso que captar gente para vender un producto de alto impacto de 10 mil pesos. Es el mismo esfuerzo, pero la diferencia de la estrategia es abismal, porque en la primera tengo que captar en volumen y en la segunda tengo que captar bajo un perfil. Y ambas cosas requieren de estrategias. En las estrategias de fidelización, yo tengo que aprender que solamente agregando valor a la propuesta es que yo lo puedo sorprender y hasta deleitar. Retomando el ejemplo de los tacos, esta taquería de la cual les estaba hablando siempre daba exactamente lo mismo. Y le digo, ¿cómo ves si a partir de ahora vamos a tener adicional a lo que normalmente estás entregando? Vamos a darles el producto para llevar. Vamos a darles un paquetito que venga ya se me he preparado y tu salsa en lugar de que la pongas en una bolsita, ponlas en botecitos con tapita. Y este le digo, para que se vean mucho mejor a la vista. Y que además a la gente le cuesta menos trabajo abrir una tapita que abrir una bolsa y que incluso si sobre la pueden guardar y de otra manera no. Este pequeño detallito agregó valor y hizo un gran cambio. Decían, no puedo creer que esta tontería hiciera el cambio. Es que las personas nos fijamos en esos detalles. Sobre todo las mujeres, las amas de casa. Oye, bien padre, porque lo pedimos y no se nos chorreaba la salsa, etcétera. Cosas tan pequeñitas pueden llegar a tener una gran oportunidad. En el caso, por ejemplo, del que les comentaba de ayer, o sea, pues pudieron haber entregado ahí una bolsa allá, pero todos los detalles que le pusieron, pues realmente me sorprendieron a mí y a la que me lo regaló y me deleitaron. Aquí podemos también como estrategias planificar algunos regalos que no tengan tanto costo, pero que la gente se siente como apreciada, que podamos manejar un buen sistema de descuento. Y fíjense aquí, ojo, un buen sistema de descuento porque muchas veces la gente lo que hace es cuando estás tratando de negociar y ves, no, no, pues se lo dejo más barato y todavía no estás escuchando la otra parte de lo que está hablando el prospecto y ya empieza uno a bajar el precio con tal de conseguir al cliente. No, los descuentos tienen que tener una razón, tienen que tener un motivo y tienen que tener tener una política. ¿Cada cuándo? ¿Por qué se está haciendo? ¿Qué quiero lograr con este descuento? Por otra parte, tiene que ver con generar sorpresas. ¿Cómo más puedo generar? A lo mejor les doy una llamada por teléfono el día del cumple y no te mando ahí un descuentito para que vengas a surtirte. No, 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 porque lo estás obligando a comprar. Simplemente tuve, recordé que hoy es tu cumpleaños, hablo para ahí. A lo mejor, sí, hacer un diseño de tarjetas de felicitación personalizadas con tu marca, que fue lo que hicieron conmigo ayer. Entonces, a eso me refiero, que tengas estos pequeños detalles, ¿no? Y la palabra gratis, esta siempre vende, busca cómo a través de tu negocio, tu servicio, puedes utilizar algunas alternativas que agreguen valor, pero que sean gratuitas. Tal vez, no sé, yo tengo una pastelería y te voy a regalar gratis un recetario de bebidas frías y calientes para completar, para acompañar tus pastelitos cuando compres aquí, ¿no? ¿Cuánto te cuesta juntar recetas, hacer un documento de PDF y luego nada más imprimirlo y entregarlo? Oye, hoy que venden muchas cosas por línea, dame un correo y te lo voy a enviar por correo para que ahí lo tengas cuando quieras. ¿Qué tanto te costó eso? Sin embargo, para la gente te fue algo agradable. A eso se llaman estrategias de fidelización y toma en cuenta que no todo es dinero. Lo más importante es que tengas atenciones específicas y de buen trato con tus clientes. Luego pasamos a la parte de las ventas. y aquí y aquí en ventas sabemos o entendemos como ventas la transacción en la cual se entrega un bien o un servicio a cambio de dinero. Pero para poder competir en el mercado y vender necesitas una propuesta única de ventas, algo que te diferencie de todos los demás. Esta propuesta única de ventas tienes que dedicarle tiempo a desarrollar. ¿Qué me va a diferenciar a mí de los demás? ¿Por qué la gente me va a comprar a mí y no le va a comprar al otro? ¿Por qué va a venir a comer tacos en este puesto y no en otro? De repente hay algo que encontramos y tú como cliente lo has de ubicar. A veces tienes a la vuelta de la esquina el negocio y no vas a ese vas a otro más lejos. ¿Y por qué vas al más lejos? Ah, porque allá me hacen un descuento porque allá me acumulan puntos y cuando ya tengo los puedo canjear porque allá el sabor está mejor porque allá siempre me tratan bien. Entonces, ¿cuál va a ser tu diferenciador? ¿Qué es lo que va a hacer que la gente te distinga a ti y te dé preferencia por encima de lo demás? La propuesta única de ventas es lo que va a hacer que tu negocio o servicio o producto se destaque y que de alguna manera lo busquen. Entonces, yo tengo que buscar en dónde va a radicar esta diferencia. ¿Ok? Es este punto interesante con el que yo tengo que trabajar. ¿Qué va a hacer que la gente cuando piensa en tacos piense en mí? ¿O que la gente cuando piensa en arreglo personal piense en mí? ¿O que la gente cuando piense en consultoría de negocios piense en mí? Yo tengo que saber exactamente cuál es mi diferenciador. Yo, el mío en especial, una de las cosas que ha hecho que se destaque mucho mi servicio es mi capacidad de enseñar. de que la gente entra y entiende perfectamente lo que le estoy diciendo porque no solamente sé hacer las cosas sino que además las sé explicar y ese es uno de los diferenciadores. Otro de los diferenciadores que tengo es que todo mi trabajo siempre, siempre, siempre va ligado a la vivencia de principios y valores. Entonces, jamás voy a dar un consejo que vaya a romper la ley o que haga alguna acción que te pueda poner en peligro porque yo no voy de acuerdo con eso. Yo creo en la honestidad y creo en la integridad y eso de alguna manera pues son diferenciadores. Mi papá, carpintero, creo que ayer se los comentaba y súper honrado. Mi papá llegó a tener lista de espera de hasta más de un año de gente que hasta que terminaba de trabajar una casa se iba a otra por la tranquilidad de su honradez porque le daban las llaves de su casa y sabían que al llegar iban a encontrar la casa tal y como la habían dejado. Y eso, o sea, carpinteros hay muchos pero gente a la que puedas dejarle la llave de tu casa para que trabaje y haga lo que tenga que hacer, pues pocas. Y eso era uno de los diferenciadores de él. Así es que cuál va a ser el tuyo y luego cómo es que lo vas a promocionar. ¿Ok? ¿Qué valor ofreces tú? ¿Qué otros no ofrecen? Y la otra forma es, la otra parte es, ok, cómo lo van a percibir. Cómo se van a dar cuenta de que cuentas con ese valor y que tienes esa propuesta única de ventas. Yo sé que está fallando el audio pero es porque está muy inestable el internet entonces como que se entrecorta muchísimo. Así que mil disculpas. Claves importantes que tenemos que considerar a la hora de las ventas. No, es desde acá. El éxito de los negocios depende en gran medida de tu habilidad para hacer cierre de ventas. El cierre de ventas es esa parte del negocio de la venta y de la transacción cuando tú tienes en la mano el dinerito. Se cerró la venta o te firmaron el contrato o se cerró la venta o te dieron el anticipo o se cerró la venta o te dijeron a ver, pásame tu terminal y aventaron ahí la tarjeta para que tengas ahí tu sistema de pago. Entonces, eso es lo más importante. Todo lo demás que hiciste, si tienes, de nada te sirve si no estás cerrando ventas. Si llega el cliente, qué bonito está todo pero no compró nada. Uy, sí, me visitaron 50 gentes el día de hoy y cuántas te compraron. Entonces, a lo mejor ahí también tenemos problemas. Tenemos que educarnos en la capacidad de poder negociar y cerrar las ventas. Entonces, para esto, para que yo pueda hacer un buen cierre de ventas, tengo que aprender a escuchar a la gente. No dar nada por sentado, no suponer nada, nada, sino asegurarme que te estoy entendiendo lo que me estás pidiendo o lo que me estás preguntando. ¿Ok? Tengo que aprender a vender sin vender. ¿Cómo así? Por lo regular, la gente, aunque tenga una necesidad, no compra porque tiene una necesidad. Compra porque quiere comprar. Y para querer comprar, tú tienes que aprender a mostrar que tú tienes la solución de su problema, que tú sabes exactamente y tienes a la mano esto que le va a cambiar la vida, esto que va a quitar y darle el dolor que está experimentando, ¿no? Entonces, yo tengo que saber cómo se lo comunico. A eso me refiero con vender sin vender. Yo la mayor, y se los digo honestamente, yo salgo de aquí de la oficina y empiezo todo lo que es mi asesoría privada y tengo mi agenda llena a causa de que la gente sabe que va a encontrar una solución y yo no me, de verdad, yo no hago publicidad de ningún medio, nunca van a encontrar mi nombre ahí en oferta, porque no lo necesito hacer, porque la gente me percibe como alguien que le va a ayudar a solucionar ese conflicto que está teniendo y yo trabajo en diferentes áreas y en todas entrego soluciones, así es que la gente solita me busca y cuando yo practico y a veces le digo ah, es que se puede hacer y cómo, ah, bueno, y te dicen, oye, ¿y me podrías atender a mí de manera personal? Están entendiendo que soy la autoridad en la materia, la persona que de alguna manera le va a ayudar a tener el buen negocio, a alcanzar el éxito, a tener libertad financiera, a poder lograr trascender en lo que está haciendo, o sea, y lo empiezan a ver y empiezan a anhelar lo que yo tengo, yo no necesito venir y decirle, mira lo que tengo y pruébalo, gracias a Dios, porque aprendí a hacer esto, en un principio no, en un principio batallé y chillé y quebré de negocios y a mí me hubiera gustado que me enseñaran todo esto en los tiempos en los que tenía mis negocios abiertos, entonces, hoy por hoy mis negocios se mueven solos a causa de que vendo sin vender, ¿ok? y para esto me tuve que capacitar, tuve que aprender a hablar, tuve que aprender a hacer una presentación de ventas, tuve que aprender a negociar y hacer buenos cierres de venta para que pudieran funcionar. Parte de la venta también se considera el servicio post-venta, porque si tú no tienes servicio post-venta, estás solita cortando al, al, ¿cómo se dice? al, la posibilidad de continuar la venta, ¿ok? este, por ahí decía un, una fábula de una gallinita que ponía huevos de oro y un día mataron a la gallina y se quedaron sin la, sin la gallina y sin los huevos de oro, entonces, a veces pasa eso con el servicio post-venta, es como, ya, ya vendí, ya lo tengo, ya no me interesas más, no, ya te vendí la primera, cosa, ahora te quiero vender la segunda y quiero venderte la tercera y si yo vendo cinco cosas diferentes, a lo mejor yo vendo, yo como consultora tengo servicio de mentoría, pero también tengo cursos presenciales, tengo cursos en línea, tengo, este, a lo mejor plataformas ya de, donde tienes acceso a cursos gratuitos incluidos con los que están en línea y además de eso doy conferencias, entonces, si ya te, si ya te vendí la conferencia, pues ahora déjame ver si te vendo el curso en línea y si no, ahora el presencial y hasta que la, me compre los cinco productos, no siempre va a pasar, pero si yo no hago estrategias de trabajo post-venta, pues ninguno de estos va a funcionar, nada más me quedé con el primero, ok, o solamente voy a vender conferencias, pero la gente no sabe que tengo todo lo demás porque no he hecho un buen servicio post-venta, para esto, yo tengo que tener un cumplimiento cabal de la oferta, siempre darle más a la persona, más valor y que sea total, ok, nunca quedarle a deber absolutamente nada, a mí me tocó estar en medio, en un chat, donde vi una situación bien complicada, bien difícil y en este lugar, en un grupo y una chica le reclama a otra que lo que recibió no era lo que ella había una fotografía y ella muestra la foto que estaba publicada y luego muestra el tamaño de lo que ella recibe y esto era un producto de comida y el de la foto tenía una salchicha normal, larga, y el que le enviaron era una salchicha de esas vienas, de cocteleras, chiquitas, entonces veía muy diferente, ¿no? y empezó entonces la chava se ofende porque le dice esto y le dice mira, ¿sabes qué? si quieres te devuelvo tu dinero y le dice es que no te estoy diciendo para que me devuelvan mi dinero, te estoy diciendo para que pongas atención porque así como me siento yo ahorita de defraudada, así vas a hacer sentir a otras, o sea, lo mejor que te puede pasar es tener a alguien valiente que te diga dónde la regaste porque te da la oportunidad de cambiar y la chica no entendía eso, la chica se sentía muy lastimada y muy ofendida y la sacó del grupo y ya sabrás que la gente ahí no, sí, sí, debiste sacarla y que no sé qué, echándole más leña al cabello, ya saben, pero a lo que yo voy es que pasó no cumplió la oferta, por lo tanto generó en la otra la sensación de ser defraudada, ¿no? de desilusión, aquí lo ideal le hubiera sido sabes qué, te ofrezco una disculpa, tienes razón, no debí haber hecho esto, mira, no te preocupes, te voy a, devolver tu dinero, etcétera, si hubiese hecho esta parte yo creo que se hubiera quedado contenta, el problema es que se sintió muy agredida y atacó a la chica, ahora otra forma es que te puedes convertir en un asesor para el futuro, como un asesor, alguien que siempre tenga una respuesta adecuada, alguien que es autoridad en la materia y que no está ahí específicamente para vender sino para ayudarte a mejorar y la venta se da como un paso lógico en esto, ¿ok? Por eso es necesario pensar en las ventas como relaciones a largo plazo para poder entonces ir construyendo esta base de clientes con notas muy detalladas de cada venta para siempre tener la información que sea adecuada y totalmente oportuna y que podamos de esa manera generar más y más y más opciones así es que estos son los pilares y yo tengo que saber y fortalecer cada uno de ellos si te vas a meter en serio en los negocios si necesitas darte tiempo aunque sea por diplomados o cursos intensivos conocer cada uno de estos para que cada vez tu pilar sea más fuerte y tu negocio pues no se vaya a venir abajo rápidamente o fácilmente simplemente porque no supe qué más hacer no supe cómo resolver esto o cómo resolver aquello ¿ok? así es que ¿cómo ven? ¿interesante? Sí ¿aprendieron algo nuevo? Sí muchísimas cosas Hilda nos puso en el chat se pasa mucho en las decoraciones de eventos y sobre todo pasteles expectativas y realidad ¿verdad? así es sí ah porque pasa un detalle agarran la foto de alguien que la publicó en el internet porque está muy bonita la foto y la bajan pero no es el trabajo que tú haces o sea yo tengo que aprender a fotografiar mi trabajo o algo que sea real ¿no? y pasa tenemos otra participación de Zenia muy interesante la plática sin duda es importante explicar también al cliente de hecho no 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 es importante también no es muy importante un cliente 100% satisfecho va a regresar probablemente te va a recomendar ¿ok? pero un cliente totalmente insatisfecho ni regresa y sabes que va invertir su tiempo en mal recomendarte o sea el que recibió un buen servicio si bien te va te va a recomendar cada vez que alguien le diga ah mira va con fulana ve con Irma te va a encantar bla 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 porque le fue muy bien pero no se va a dedicar a andar oigan les aviso a todo mundo que Irma da un buen servicio ¿no? cuando haya la posibilidad te va a recomendar en cambio un cliente insatisfecho mientras se le baja el coraje a poner ahí en Facebook ni vayan a tal parte ahí hacen y te queman y todo ¿por qué? porque quieren sacar el coraje y la frustración entonces ya no estás en cero ahora estás en menos menos 10 o menos 100 porque antes antes la gente comunicaba a los vecinos nomás ahora te metes en el Facebook y en uno por tres ¿cuánta gente se enteró? y se vuelve viral entonces sí tenemos que ver esta parte como un elemento muy interesante de poder desarrollar y siempre tener esta capacidad para que los clientes queden satisfechos lo más que se pueda perfecto nos dice Cristal en una ocasión me comentaron que al iniciar un negocio no debes dar descuentos o algo gratis porque me la acostumbras al nuevo consumidor pero veo que comenta lo contrario que sería lo correcto ok aquí la cuestión es les dije que tenemos que hacerlo con estrategia ok o sea no estoy diciendo que no lo hagan o que se tiene que hacer estoy diciendo que si vas a hacer un descuento o vas a dar algo gratis tienes que hacerlo bajo una estrategia les voy a poner un ejemplo y espero que con esto puedan pueda ayudarles vamos a suponer que yo tengo una estética ok y este y en la estética quiero que la gente llegue y yo le puedo decir por ejemplo si te descargas este pdf donde te muestro cuáles son los peinados que te quedan mejor de acuerdo a tu tipo de cara fíjate si te descargas esta vas a tener un descuento por decir algo del 10% cuando me visites por decir algo ¿qué hiciste? primero le dices a entender número uno que existes número dos que le importa te importa que se vea bien número tres le estás dejando un descuento pero cuando la persona dice si, si quiero la información esta guía si la quiero ¿cómo la obtengo? te dice ok lléname este formulario y en este formulario fíjate ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu correo? ¿tu teléfono? ¿tu fecha de nacimiento? y te está dando información para empezar te está diciendo no sé si me gusta verme bien para empezar porque si no me gusta verme bien la veo y no me interesa descargarla pero como la quiero descargar ya me está diciendo me interesa verme bien entonces yo ya tengo la información de la persona que se quiere ver bien y el día que yo me dedico a hacer campañas de marketing a ella le mando ya sea por whatsapp o ya sea por correo electrónico alguna promoción algo que va a pasar pero ya tengo el acceso ya estoy conectada con ella ok le di un regalo que no era muy costoso porque era digital además de esto le otorgué un pequeño descuento para que me visite en su primera vuelta cuando me conozca pero nada más no le voy a estar dando todo el tiempo ya le di una razón por la cual le di el descuento pero cuando no funciona es cuando con tal de que se quede no no me hay y por ser a ti no como que por ser a ti es porque eres un cliente frecuente es porque este acabas de no sé de hacer tal cosa tal mérito o es porque tengo una temporada de ofertas y descuentos por ser el día de las madres por ser el día del amor y la amistad etcétera o sea tengo que justificar de alguna manera para que ellos no se acostumren a que siempre le voy a dar un descuento si me explico o sea por eso les digo que es una estrategia muy bien nos comenta Hilda una de las cosas que he aprendido de mi esposo es que si algún conocido familiar amistad etcétera emprende un negocio hay que apoyarle y claro si el producto es bueno recomendarlo porque totalmente de acuerdo y esa también es una política mía y yo siempre digo si voy a bendecir a alguien voy a bendecir a las mismas personas que estoy ayudando a desarrollar así es que es muy bueno creo yo y más en este tiempo en el que estamos viviendo que necesitamos a unos de otros hay un principio que dice que dando es como se recibe entonces cuando tú le das a alguien una oportunidad a través de una recomendación a través de visitarle tú para recibir un servicio alguien te va a dar una oportunidad a ti porque está cumplido al principio y pues bueno yo creo que sumamente importante estos cuatro este pilares y sobre todo conocer o iniciar iniciando más bien sería conocer nuestro producto al 100% conocer qué es lo que estoy ofreciendo verdad cuáles son las cualidades de mi producto para yo poder convencer a mi cliente de lo que yo estoy vendiendo porque si nosotros mismos no estamos convencidos de lo que queremos ofrecer pues será difícilmente que nos crean ellos lo que lo que queremos transmitirles y otra cosa muy importante es que cuando vendemos algo debemos estar seguros de la calidad de las cosas que vendemos no solamente es vender por vender o porque quieras tener un dinero extra o lucrar con algo verdad tener algún negocio yo creo que desde un inicio buscar algo que realmente sea productivo tanto para ti como para los demás sin afectar a los demás verdad pero bueno no sé si alguien más tenga alguna duda algún comentario que hacerle a Mirna te comento Mirna que en Facebook están encantadas con la presentación muchísimas gracias comentan ellas y no sé alguien más chicas acá en la sesión por Zoom si haya algún otro comentario nada todo quedó súper bien llevamos bastante tarea ¿verdad? sí es justamente la tarea lo que permite que hagas el cambio ¿no? y la transición perfecto pues bueno la próxima la próxima sesión está muy interesante así que no se la vayan a perder porque vamos a hablar ok ya tengo todo y ahora cómo lo comunico entonces el tema se llama cacareando el huevo que la gallina no sabe que al cacarear se van a llevar a sus huevitos ¿no? pero el granjero dice oh ya hay huevito ¿verdad? hay que ir por él tiene mucho que ver con cómo comunico la información no es lo mismo decir corto pelo a decir me dedico a embellecer mujeres ¿sí? el cómo comunico es tan importante mucho más que si lo hago muy bien entonces hay mucha gente que está en lugares porque precisamente comunicó correctamente aunque tal vez el servicio no era tan bueno pero por lo pronto le dieron la oportunidad entonces tenemos que trabajar en eso por eso no se lo pueden perder con eso vamos a cerrar nuestras jornadas y bueno vamos a ir viendo cómo todo esto pues lo podemos hacer efectivo desde el momento que lo empiezas a practicar empieza luego luego a darte resultado así es que va a estar genial ok pues el último comentario dice Leida muy contenta por la oportunidad de aprender y leer opiniones de todas Retroalimental lo aprendido perfecto pues como dice misma la siguiente sesión es la última que vamos a tener de estas jornadas de emprendimiento para la mujer CBG este las invito a que la próxima semana el lunes a las 10 de la mañana estemos como a lo largo de estas sesiones puntualmente este conectadas y listas para abrir nuestra cámara para poder tomar la foto de la clausura de nuestro evento este entonces las espero el próximo lunes muchas gracias a todos que Dios me las bendiga mucho gracias gracias hasta luego gracias doctora Alfred muchas gracias saludos saludos saludos